bueno amigos aquí estamos en un pueblo que se llama valladolid en el estado de yucatán es un pueblito pintoresco nosotros venimos aquí a hay unos cenotes por aquí cercas unos pozos de agua dulce subterránea este son ríos subterráneos no había ni cuevas y cavernas y venimos a este pueblito porque a nosotros nos gusta a mí en lo personal me gustan mucho las guayaberas para vestir entonces aquí es donde he encontrado en años pasados unas guayaberas muy bonitas que me he puesto en para bodas fiestas todo eso que son muy elegantes y este y ahorita que estamos que pasamos por aquí pues ya de una vez aprovechamos para comprar nuestras guayaberas que muy pronto nos las van a ver lucir a todos van a ver un día nos las vamos a poner compramos varias del mismo color para todos los amigos del grupo pero miren qué bonito este sí gracias eso es un pueblito valladolid es un pueblito pues muy pequeño prácticamente chiquito muy pintoresco y aquí me va le voy a dar la vuelta a la placita solamente porque vamos a ahorita nuestros otros compañeros están comprando otras guayaberas y este yo aproveché el momento para salir un poquito a caminar aquí en la placita y una vez que camine por aquí pues que terminemos nos van a llevar a los cenotes entonces vamos a ver cómo daba miren ahí está la iglesia muy pintoresca la iglesia muy muy pintoresca mira muy bonita es un pueblito chiquito como les digo pero muy agradable por cierto aquí en el estado de yucatán hay mucha seguridad no pasa nada es muy poquito es prácticamente nula la la criminalidad entonces uno como turista pues puedes andar prácticamente caminando por aquí con mucha seguridad miren ese árbol hay que recordar que ha sido un par de semanas pasó por aquí un huracán creo que el huracán delta y mira cómo sacó de raíz ese árbol ya lo cortaron pero lo sacó de raíz mira prácticamente lo que lo tumbó entonces estuvo puertecito pero mira pueblito muy chiquito como digo valladolid en el estado de yucatán en la península de yucatán vamos a seguir caminando por aquí hace rato en la otra tienda de mira vamos a para enseñarles la tienda donde compramos unas guayaberas para que vean qué bonitas guayaberas compramos fue precisamente en esa tienda donde compramos hace un par de años varias guayaberas y ahorita que pasamos por aquí repito pues aprovechamos para comprar otras más otros otros diseños de guayaberas muy elegantes como siempre vamos a ver si nos da tiempo ya no ahorita pasamos vamos para enseñarles las guayaberas amigos ya estoy de regreso vengo a tomar un vídeo aquí a tus guayaberas no me quisiste vender el sombrero mira mira esto está bien bonita y el bordado mira cómo se llama ese bordado amigo punto de cruz pulgada número uno puntada número uno mira este esa puntada era el vestido la que nosotros compramos fueron cuando donde están las que nosotros compramos hace rato yo compré esta yo compré esta esta preciosa mira mira esta también mira el bordado muy bonita y yo tengo esta la reina para mí esta es la reina las guayaberas muy elegantes por ahí tengo algunas fotos o vídeos que me he puesto esta esta guayabera como digo para mí es la la más bonita y la más elegante es esta pero esa pues ya la tengo entonces qué le vamos a hacer no la puedo repetir pero mira muy bonitas esta está muy bonita el tejido el cuello y bueno bueno amigo ahí nos vemos el próximo año gracias mira esta mira este este vestido de mujer qué bonito por supuesto su guayabera bueno con permiso gracias bueno seguimos aquí en valladolid yo creo que ya nos estará esperando la persona el que nos está transportando no sé está de aquel lado supuestamente ahorita vemos vamos a meternos por aquí por la placita una de las características que tienen aquí en Yucatán son este tipo de banquitas mira encontradas no sé cómo se llaman pero es para platicar o para echar novio novia pero mira así son este tipo de banquitas o bancos o bancas o sillas pero esto es lo que es prácticamente una placita tradicional de cualquier pueblo en México y me imagino que en Latinoamérica también mira entonces muy bonito bueno aquí le voy a dar vuelta ya para allá para el otro mercado y esperar el transporte para que nos lleve a los cenotes que nos lleve ya Ah, ya.